Ya me quité suéter. ¿Ustedes estuéticos? ¿Ustedes están? Tú acaso quieres que yo nos venga suéter. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! ¡Yo quiero que los New Yorkinos! ¡Ahora, para que lo venga! ¡Sí! 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 ¿Cómo están ustedes también? No, no me tengas miedo. Te tienen miedo. No me importa que me peguen, no me importa que después no me soben, pero está bien. ¡Ah! 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 ¡Adajo que te hagan preguntas desde abajo, entonces streetlight! Sí con todo el público, está ahí qui! ¡Sí, hay muchísima gente! ¡Qué bien, qué bien! ¿Nos vamos a sentar ahí? ¡Sí, vamos acá! ¡Qué! ¡Qué te queremos! Pues entonces, lo que ustedes pidan... ¡I love you! ¡Te queremos, Kevin! ¡Te queremos! Los quiero mucho a todos y muchas gracias por estar aquí gracias por hacer de la regla del sur lo que es de ser un éxito de hacer que volvamos a todas las cadenas americanas para que vean que somos ¡Un chingo de hispanos! Lo que Pedro Castillo quiso decir es que entre la comunidad hispana sumamos una enorme cantidad de partidos ¡Gracias, gracias! Ya, ya estás, ya estás muy, muy distante O sea, un chingo de hispanos ¡Perdón, mi lecho! ¡Odanis! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡La primera pregunta del día! La primera pregunta del día ¿Dónde te sale? El amigo me pone muy nerviosa que también tiene la pregunta ¡Aquí va! ¡Teresa, ¿de dónde te salen las ganas para acabar con todos esos hombres? ¡De los odarios! ¡Aquí va! Esto está muy fuerte. Podemos venir mis ovarios y tus... Esta es la foto de Piqué y Shakira, ¿verdad? ¿Quién está? ¿Olé? ¿Olé? ¿Quién está? ¿Olé? Otra pregunta. ¿Quién pesa más rico? ¿El gallego? ¿El español? ¿Por qué le más preguntas entre ellos? Son las que más me gustan a mí. ¿De ellos dos? La española. La española. Está más suavecita. El gallego, el gallego. La verdad que sí. ¿Le podrías decir al ruso que tiene una admiradora? Claro, qué guapo el ruso, ¿no? Pero es muy sexy. Tiene una personalidad. Olé. Olé. Ya no quiero ver que Teresa Mendoza piensa como hombre. Olé. Por eso tiene tantos amantes. ¿Qué? ¿Cómo se piensa? ¿Qué? ¿Quieres hacer una pregunta? Quieres hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Quién de Blanquilla? ¿Cuál es el problema? ¿Quién va a quedar al final? Por favor. Al final, no, no lo puedo decir, imagínate, no lo puedo decir. Quien leyó el libro ya lo sabe y quien no, pues vea la novela, ya se va a acabar. Teresa, ¿cuántas extrañas México? Muchísimo. Muchísimo en todo. ¡Arriba México! ¡Dira qué buena bandera trae por allá! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Si me saboreo a mi esposo! Con chilito y limón. ¡Uy, todas las noches! En mi casa, a cierta hora, esté o no esté ahí. ¿Cómo creen? Estoy bromeando, claro que sí. ¿Qué? ¿No te está a oler? Con salchile y con un tequilazo. ¡Eso! ¡Arriba tequila! Si te dio trabajo hacer la escena con la protagonista La Rubia, Patricia. ¡Cati! 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 ¿Cómo va? ¿Si te costó la parte de la cárcel cuando se tuvieron que dar el beso? ¡Ay, no! No, pues la verdad lo veo como cualquier otro. Luego me tocan unos gordos re feos. Pues si no ves una chava que está bonita, pues ¿por qué no? Además es mi amigocha. Así que no, me cuesta más trabajo a veces con gordos y feos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Es que nunca me habían preguntado eso, pero yo creo que sí está celosa de alguna u otra forma, porque la otra es mexicana y además mexicana y guanabí Teresa. Entonces como que sí le dan un poco de celos, porque además ve que sí se enamoró de ella y pues ella era la reina. ¡Y usted la reina! ¡Y usted la reina! ¡Y usted la reina! ¡Princa, Dani, prínca! ¡Ya era la reina! Ok, aquí tenemos otra pregunta. ¿Quiere que no presentarte? Yo le quiero preguntar a Teresa que cómo ella da ese brinco que ella siempre daba en gallego. El brinco al gallego. El brinco al gallego. Es muy fácil, chicas, pongan atención. La cosa es... Lo vamos a hacer una vez, así que pongan atención. La cosa es querer, oye, tampoco, tampoco, eh, si no quieres, no. Y tampoco peso tanto como para que te pongas a hacer un ejercicio. La cosa es querer, la cosa es que el macho agarre a uno de la cintura y al mismo tiempo la levante. Y luego la levante, de otra parte. Una nada más se hace la loca. Realmente, todo el trabajo es de ellos, ¿ok? Entonces, ¿lo quieren en cámara lenta o en cámara rápida? ¡Reina! ¡Rápida! ¡Rápida! ¡Tú eres la reina de México! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Así es! ¿Quieres? ¡Ya, rápido! ¡Es más fácil! ¡Ya! ¡Eso, el, 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 el balanceo no va. No va a ser un rey, todo no va. Esa ya fue la, esa ya fue la, la versión porno. ¡Por no hacerla en televisión! ¡Por no hacerla en televisión! ¡El gallego estaba tremendo! ¡Tremendo! ¡El gallego nos ha dejado a todas! ¡No va a quién! ¡Qué, qué, qué! ¡Impactadas! ¡Y tú eres la reina de México! ¡Teresa! ¡Qué, Teresa! ¡La reina de México! ¡Teresa! ¡A ver, bruta, bruta! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¡Teresa, regálame un beso! ¡Te regalo los que quieras! ¡Mua! ¡Teres, te voy a montarlo! ¡Ok! ¡Teres! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Teresa, te manda un abrazo a mi esposa que se quedó cuidando a los hijos y que estás bien buena! ¡Como debe de ser que los hombres se queden cuidando a los chamacos! ¡Aquí estamos con mi abrazo a tu marido! ¡Teresa, le vas a pegar una de esas cachetadas a este teo! ¡Sí! Bueno, pero eso es lo que menos va a recibir. ¡Me la estás jugando sucia! ¡Es un cochino! ¡Es el más cochino de todos! ¡Es un sucio! ¡Ceresa! ¡Traidor! ¡Te lo mereces! ¡No te lo recalca a tu papá! ¡Ceresa! ¡A ver! ¿Por qué desaparecer? ¡No me mataron a mi gallego! ¡Ya sé! ¡Yo lo mejor y con él! ¡Pues yo también! ¡¿Qué?! ¡A mí no te va a revivir, por favor! ¡Ya me llevo acá ahora! ¡Para que lo...! ¡A ver si es algo que nos lo congelen, ¿no? ¡Estaría buenísimo! ¡Ay, yo también sufrí mucho! ¡Te lo juro! ¡Ya le recalca a tu papá! ¡No todos me lo entienden! ¡No quieres tan alburero! ¡Pobrecito! ¡Me enterraron! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Eres un alburero este hombre! ¡Ya le recalca a tu papá! ¡¿Quién me está mejor, el gallego o el abogado?! ¡Esto es el... ¡El gallego! ¡Más preguntas por aquí! ¡A ver! ¡¿Quién tiene más preguntas?! ¡Dónde estamos! ¡Oye! ¡Dónde está! ¿Y si el tatuaje que tiene es real o no? ¡Si me lo pueden enseñar! ¿Qué? ¿Cuál? Porque tengo dos... Tengo dos tatuajes que... Si quieren se los enseño, pero van a tener que... ¡Aquí! ¡Son reales! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Cuál? ¿El del hombro? ¡En el chavo! ¡Bien! Es un símbolo porque yo soy bien matemática. Ya ven que Teresa es bien matemática. ¿Cuál es? ¡Está en la de papá! Y ya está en el signo de pi que significa, en mi punto de vista, y para eso lo hice, porque es un símbolo como de infinitos. Y creo que todos somos infinitos de alguna u otra manera. ¡Estamos orgullosos! ¡Bien! 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 ¿Qué deporte extremo practicas? ¡Pues aquí ya se había olvidado al otro! ¡Bien! ¿Qué deporte extremo practicas? ¿Cómo? ¿Qué deporte extremo practicas? ¿Qué deporte extremo practicas? ¿Qué deporte extremo practicas? No, 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 no practicas. Además de salto el tigre. ¡Deporte extremo! Por decirte a ti, tigre, ¿no? ¡Axta, pesta! ¡Axta, pesta! No, me gustan mucho los deportes, pero no, pero no, realmente no, no hago los deportes extremos. ¿Qué deporte? Me he aventado en paracaídas, tengo una motocicleta, o sea, ese tipo de cosas que me gustan y me divierten muchísimo. ¡Ey, you party, tío! Ok, Teresa, ¿me puedes quedar con el peloncito y yo me quedo como marcito? Me choca discutir. Oye, queremos más preguntas. Teresa, a ver, una pregunta y ahora vamos con internet. Manda esa voz. ¿Verdad cómo los hispanos te queremos? No te vayas para Los Ángeles, quédate con nosotros. Ya, yo feliz. Gracias. Gracias a ti. Vamos a recibir a Jorjito Bernal, que tiene un problema cibernético, nació pegado a una computadora. Entonces, nada más tiene una mano funcional. ¡Hola! ¿Qué? ¿Estamos? Mira, mira, está mutando, le están saliendo aparatos por todos lados. Si vuelve a llover, me electrocuto. Para que sepan que estamos en vivo, señores, mira. Aquí está lo que estamos transmitiendo en estos momentos en vivo, todos ustedes están saliendo. ¿Qué? Por todo el mundo, a través de telemundo.com, ¿ok? ¡A tu papá! Y ahora vamos a leer preguntas que la gente está justamente haciendo a través de... ¿Las están haciendo en este momento? Mira, las preguntas de las personas de interés son muy picantes. Una de las que te pregunté adentro, ¿Quién besa mejor? ¿Te la preguntaron acá por allá? Ya, me han preguntado 20 veces. ¿Y dijiste qué? El gallego. ¿Y Cristina Urgell? Ya, también les dije que es Cristina, pero no me dieron opción, no me dieron opción entre dos hombres. El gallego en sus dos modalidades. Gallego A. Gallega. ¿Sabes? Sabemos que la Reina del Sur está basada en un famoso libro de Gustavo Pérez Reverte, pero alguna persona escribe, Nando Nando, escribe, ¿Segunda parte de la Reina del Sur? ¿Habrá una segunda parte? No, no va a haber segunda parte porque ya las segundas partes...